¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, yo soy Nes y el día de hoy tenemos la videoreacción de Zelda Breath of the Wild, el segundo tráiler, vaya que tenía tiempo que no teníamos noticias, no teníamos tráiler y ahora el señor Anuma nos muestra esto directamente en el E3. Entonces, vámonos directo y ahorita en un momento más, pues ya platicamos qué nos pareció y cuándo va a salir y todo ese rollo, veamos. Peggy Twelve. Ganondorf. Se nos cae la celda. ¡Oh, sí! ¡Le cortaron su pelito a Link! ¡Woohoo! ¡Vuela! ¡Vuela, Link! ¡Vuela! No manches, posiblemente tenga que ver con el primer Link, con el primer Link que existió, por lo que vi, porque venía de los cielos, ¿eh? Acuérdense que el primero fue Skyward Sword y vivías en los cielos, ¡ahí está! ¡Ahí está! ¡Tal vez! ¡Oh, Dios! ¡Antes de vivir en Hyrule! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No manches, es todo! ¡No me digas que es todo! ¡Es todo, amigos! ¡2022! ¡2022! ¡Tendremos este juego! No sabemos en qué parte, yo estoy seguro que va a ser hasta noviembre, para darle el tiempo suficiente para poder, obviamente, pulir detalles y todo. Digo, ya tiene mucho tiempo que se está produciendo este juego, ya tiene un rato. Y bueno, pues nada más como detalles, aquí vemos a Link. Vemos a Ganon. Uf, Zelda se nos cae al vacío. Y les digo que conecta, conecta con Skyward Sword posiblemente porque está en los aires. Entonces, todo indica que algo tiene que ver con la ciudad de los aires, ¿no? Que estaba en Skyward Sword y todo este rollo. Entonces, tal vez ahora interactuemos en dos ciudades completamente diferentes. En los aires y en la tierra al mismo tiempo, ¿no? Va a estar chido, ojalá. Vamos a ver qué tal. ¡No manches, vean eso, vean eso! ¿Qué se hizo? ¡Wow! El castillo ahora se eleva por los cielos. Va a salir, ahora sí, ahora sí va a salir Ganon de la profundidad, caray. No puedo decir más. Este va a ser un mundo vasto, va a ser un mundo increíble, va a estar maravilloso. Ya no hay forma de decirle no a Nintendo. Prepárense con su Nintendo Switch 2.1 o con la versión Pro que posiblemente salga en noviembre de este mismo año, como dicen los rumores. ¡Amigos! ¡Amigas! Por favor, déjenme abajo qué les pareció este tráiler. Si les gustó, si no les gustó, si ya están listos o todavía no están lo suficientemente preparados para jugar esta maravilla de juego llamado The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Recuerden que estoy jugando en mi Facebook Gaming, así es que los invito también para que pasen, porque estoy jugando en este momento Ocarina del Tiempo. Así es, la Ocarina del Tiempo estoy jugándola en vivo todos los días por la mañana, entre las 11 y la 1, más o menos. Así es que bueno, pues los invito ahí a Nesman. Abajo están todas las redes sociales, toda la descripción para que directamente le den click. Cuídense mucho y díganme qué les parece el nuevo tráiler de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. ¡Nos vemos! ¡Chao, bye! No manches, está re bonito. ¡Qué estética, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!